Mi corazón Tan pronto me enamoré de ti, sin conocerte ahora No sabes cuánto te quiero, engrata le mata a mi hija Yo no sé qué me habrás hecho, chichila acabas sin jinar Lloré por tu cariño, sufrí por tu amor Que se aman los corazones, para ponernos la vida Bueno, para querernos, eternamente hasta la tumba Estoy perdidamente enamorado de ti Tan pronto me enamoré de ti, sin conocerte ahora No sabes cuánto te quiero, engrata le mata a mi hija Yo no sé qué me habrás hecho, chichila acabas sin jinar Lloré por tu cariño, sufrí por tu amor Que se aman los corazones, para ponernos la vida Juego para querernos, eternamente hasta la tumba Y grata le mata a mi hija Chiquila acabas sin jinar Quisiera que vierme lejos, para no verte nunca más Y grata le mata a mi hija Chiquila acabas sin jinar Quisiera que vierme lejos, para no verte nunca más Quisiera tomar veneno y un vasito de cerveza A veces de esa manera, olvidar todas mis penas Quisiera tomar veneno y un vasito de cerveza A veces de esa manera, olvidar todas mis penas Para mi gente linda de Limatango Zurite Ancahuasi Palocondo Chinchefugio Andas Y Escuchaca Ahí están mis amigos de Radio Santa Mónica Black Impacto Jusco, Perú La gente linda de Puerto Maldonado Pazucco Guaypeche Delta 1 y 2 Ay, ay, ay Y nos vamos a Marcapaza Maurizano Pulito Purima Pazucco 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 Así nomás Pazucco 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 Gracias.